Entonces, comienza la grabación. A ver, muchachos, muy buenos días. Bueno, esta semana vamos a terminar trabajando dos temas. Lo primero que debemos preguntarnos es qué tan útil es, primero, para una cuestión práctica para examen de admisión. Primaria democrática ha venido, creo, una, dos veces como máximo, no termina siendo un tema tan preguntado, lo cual no significa que no sea importante. Y el otro termina siendo, el ochino, yo diría, que sí ha venido varias veces en pregunta, examen de admisión, porque han venido varios datos específicos de la época del gobierno militar de Odría. Bueno, la semana anterior, a la semana anterior, trabajamos dos temas también. Terminamos trabajando el 11 de la guía y terminamos trabajando el periodo del tercer militarismo. ¿Qué es lo que sucedió en esa época? Bueno, vamos a recordar ciertos aspectos. Primero, en el periodo que va entre 1919, en que asume la guía hasta 1939, en el que acaba el gobierno de Óscar R. Benavides en su segunda etapa, hay dos momentos económicos muy diferentes. Primero, es lo que asume la guía, una época post Primera Guerra Mundial, con Estados Unidos con una gran cantidad de capitales y con el deseo de préstamos a nivel internacional, cosa que va a terminar haciendo, no solamente para el Perú, sino para América Latina. Y de esos préstamos es que se va a terminar sustentando el presupuesto del gobierno de Augusto Beleguía durante la época del donceño. De ese dinero es que se van a poder hacer un montón de obras públicas, ya sea para la infraestructura urbana o para el crecimiento de la ciudad de Lima y la modernización de la ciudad que se va a tener durante la época de la celebración del centenario, o la modernización del desarrollo agrícola con grandes obras hidráulicas en el norte y en la zona de Ica. También habría que tomar en cuenta que van a llegar un montón de inversiones norteamericanas a las cuales se le dan una gran cantidad de beneficios, por eso siempre se habla de la gran dependencia económica que se viene teniendo Estados Unidos. Todo esto se rompe con el crack del 29. En el crack del 29, recuerden, la economía norteamericana se desploma y esto va a terminar difundiéndose a todos los países del sistema capitalista. Recuerden que por la gran dependencia que veníamos teniendo Estados Unidos se cortan los préstamos, se reduce tremendamente la exportación de nuestras materias primas y nuestra economía se va a terminar viendo sumamente golpeada. Quiebra de empresas, desempleo masivo y una crisis política que va a terminar generando un rechazo furibundo contra el gobierno de la guía. Las clases medias y los sectores populares que antes lo ayudaban ahora salen a marchar en su contra y esto termina siendo aprovechado por parte de una oligarquía civilista que había sido muy debilitada por parte de Don Senio de IA y que ahora termina, entre comillas, resucitando, respaldando un golpe de Estado militar por parte de Luis Miguel Sánchez Cerro. Eso le pone fin a Don Senio e inicia la época del tercer militarismo. En este periodo es el contrario. Encontramos una época de declive económico permanente, que es el periodo de la Gran Depresión a nivel mundial. Entonces, esa misma situación de crisis económica, o sea, la continuación de la crisis que venía del final del gobierno de la guía va a terminar generando protestas. Pero ahora las protestas son diferentes. ¿Por qué? Porque recuerden que en el oncenio habían nacido los partidos populares o los partidos de masas, el APRA, el Partido Socialista, que luego se hace Partido Comunista, y van a terminar criticando duramente al gobierno militar. El gobierno militar con Sánchez Cerro, ya en el gobierno de 1931, va a establecer una ley llamada con el nombre de la Ley de Emergencia. Ley de Emergencia que legalizaba, que legalizaba el recorte de los derechos individuales que perseguía a la oposición política. Recuerden que miembros del APRA y del Partido Comunista van a terminar siendo encarcelados. El diario La Tribuna del APRA va a terminar siendo suspendido para que no se pueda terminar haciendo críticas. Y va a ser dura precisamente la posición del gobierno militar. ¿Por qué? No nos olvidemos de las características que veníamos dando al principio. Ese gobierno militar era un gobierno de la oligarquía, que tenía el rostro de los militares precisamente en el poder y que terminaba limitando y persiguiendo a los partidos de masas o los partidos populares. La idea era que la oligarquía que había gobernado durante la República Aristocrática y que ahora estaba recuperando el control del gobierno, no tenga competencia. Así que esta competencia con partidos de gran movilización van a terminar siendo frenados, ilegalizados y demás. La Constitución de 1933 termina justificando ello porque ilegaliza a los llamados partidos internacionales. Así que el APRA y el Partido Comunista no podrán participar de los procesos electorales. No se olviden de ello. ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto al caso? El otro dato que hay que tomar en consideración es que hay un periodo muy crítico, les había dicho la vez pasada. Entre 1932 y 1933 se termina produciendo el año de la barbarie. Apristas son asesinados en Trujillo por parte del gobierno, se termina produciendo una declaratoria de guerra con Colombia que no termina llegando a mayores y se termina produciendo además el asesinato del presidente Sánchez Cerro. Ante toda esta crisis que se termina generando el Congreso termina respaldando a otro militar más de una tendencia más dura, más fascista que es Oscar R. de Navides que toma medidas populistas como el establecimiento de la ley de derecho o la ley del seguro social obrero obligatorio pero también por otro lado legaliza a los sindicatos pero para poder hacer una fuerte persecución sobre sus líderes. El gobierno de Benavides se vuelve muy represivo al principio pero luego con la plata que viene de los Estados Unidos que ya está comenzando a recuperarse progresivamente se comienzan a hacer obras públicas. Obras públicas como le decía también la vez pasada la carretera central, la carretera panamericana, la ampliación del puerto del Callao, el puerto de Moquegua. Entonces esto comienza a generar trabajo y el generar trabajo hace que la gente se olvide un poco de la situación crítica y por lo tanto las aguas van a comenzar a calmarse poco a poco. Poco a poco hasta que, ya hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial. La espada le decía que Benavides ya terminaba siendo el anticristo porque en sus dos gobiernos hubo guerras mundiales. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya no tiene intención de respaldar a estos gobiernos de tendencia fascista porque durante toda la década del 30 el fascismo parecía ser una buena alternativa no solamente para la oligarquía peruana conservadora, sino también para Estados Unidos porque era una forma de poder frenar el avance del comunismo. Sí, Miriam, sí. Gracias. Entonces, bajo esa condición, bajo esa condición es que se va a terminar produciendo esta nueva posición política. Estados Unidos va a terminar planteando una idea bien clara que se llama Política de la Buena Vecindad y lo estoy poniendo por acá si no me falla la memoria. Acá vamos a utilizar ya la diapositiva de la semana y dice por acá Política de la Buena Vecindad de los Estados Unidos. ¿Qué cosa era esto de la buena vecindad? Estados Unidos era muy claro. Le va a terminar diciendo a los países de América Latina les va a hacer recordar que producto de la Primera Guerra Mundial nosotros habíamos ganado un montón de plata producto de la venta de nuestras materias primas hacia los Estados Unidos. Entonces, les va a decir mire, estamos en una nueva guerra ¿quieren volver a ganar plata? Y todos los países van a decir sí, 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 sí. Entonces, si vas a querer ganar plata te pongo dos condiciones una política y otra económica. La condición política es solo podré tener comercio con aquellos países que no tengan una tendencia fascista. Entonces, esa sola propuesta de los Estados Unidos es lo que va a terminar generando este periodo llamado con el nombre de la Primavera Democrática. Recuerden que democracia no es, por si acaso, democracia no es, ya no es gobierno del pueblo. Ese termina siendo la etimología y es una etimología muy básica. Cuando hablamos de la democracia, cuando hablamos de la democracia nos estamos refiriendo a que el gobierno va a estar en manos de grupos, en manos de grupos económicos, ya de grupos sociales que están organizados políticamente. Y estos grupos políticos lo que van a hacer es competir por los votos y competir por el poder. Ahora, lo que la democracia plantea, ya lo que la democracia plantea, termina siendo algo importante que se le llama tolerancia, ya tolerancia. Eso que implica que un grupo A y un grupo B ya pueden terminar teniendo claras diferencias, ya claras diferencias entre ellos, pero van a terminar aceptando las reglas del juego de la democracia que terminan implicando ya procesos electorales. Y el que gane gobernará y el que pierda por más desacuerdo que esté va a terminar aceptando esa condición. Podrá ser opositor, pero lo que va a terminar aceptando es que hay otro que está gobernando que no es su momento. Esa es la democracia. Ahora, ¿por qué el nombre de primavera? La primavera implica el florecimiento. Entonces, ¿qué es lo que planteaba este florecimiento de la democracia? Que Estados Unidos impulsa, insisto, que el fascismo no pueda gobernar. Entonces, lo que se va a terminar haciendo en los países de América Latina es terminar estableciendo la defensa de la democracia. El fascismo no es democrático. El fascismo no se olvida en su principal característica, no sé si ya llegaron en Historia Universal, la principal característica del fascismo termina siendo el totalitarismo. Y el totalitarismo se caracteriza porque un solo partido tiene el control del Estado por completo. Tiene el control del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, tiene el control de los medios de prensa, tiene el control de todo. Los demás partidos han sido declarados ilegales, los demás partidos terminan siendo o no van a poder participar de las cuotas de poder, o sea, municipios, congresos, no, van a terminar siendo ilegalizados, no van a poder participar de los procesos políticos. Entonces, eso es lo que se busca eliminar porque en este contexto de la Segunda Guerra Mundial el fascismo ya termina siendo negativo. Entonces, para poder defender la democracia, la participación política, la, digamos, el derecho a la libertad de debate, de discusión, de exposición de ideas, entonces era necesario evitar que el fascismo llegue al poder. Por eso, es que los partidos no fascistas van a terminar haciendo una suerte de alianza o coalición, ¿ya? Contra la posibilidad de que el fascismo gobierne. Entonces, dice acá, ¿qué es la primera democrática? Disculpando la palabra, son alianzas políticas de partidos de diferente tendencia, de diferente tendencia, para evitar el ascenso de la Unión Revolucionaria, que es el partido, ya que es el partido de tendencia fascista en el Perú, para evitar de que ellos lleguen al gobierno. Ahora, ¿por qué hablamos de alianza de partidos de diferente tendencia? Por ejemplo, en este periodo hay dos presidentes, el que está en la imagen que está ahí, que es Manuel Prado Ugarteche, que va a gobernar por primera vez entre el año 39 y 1945. Prado Ugarteche representa, y vamos a poner por acá, Prado Ugarteche representa a la burguesía industrial nacional. ¿El Perú había tenido profe burguesía industrial? En el Perú, muy poquito, ya muy poquito, no veníamos teniendo un grupo de empresarios que terminen desarrollando una propia tecnología industrial. Pero, pero recuerden algo, recuerden que en la época del tercer militarismo llega la misión Kenmerer, y la misión Kenmerer termina planteando que el Estado intervenga y promueva el desarrollo económico. Y les dije un par de datos la vez pasada. Uno de ellos termina siendo, además de la ley de bancos y el encaje legal, uno de esos terminaba siendo la creación de la banca de fomento. Así que el Estado iba a terminar financiando el desarrollo de dos bancos. El Banco Agrario, que no era para el campesino, sino para el hacendado y el gamonal. Y por otro lado, tienes el Banco Industrial. El Banco Industrial va a terminar permitiendo de que este sector de empresarios pueda terminar teniendo capitales financiados por parte del gobierno para poder desarrollar eso. Industria, industria, tecnología. Insisto, ellos no la van a terminar generando. ¿De dónde viene la tecnología que ellos terminan usando desde el exterior? En pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque ese termina siendo el escenario que vamos a vivir durante la Primera Guerra y la Primera Guerra democrática, ¿qué es lo que va a pasar? Estados Unidos, además de la política de la buena vecindad, va a terminar poniendo otra propuesta. Estados Unidos va a decir, por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, yo necesito toda mi maquinaria, toda mi industria produciendo recursos para mi participación en la Guerra Mundial. no solamente para cuando yo pelee, sino también para poder respaldar a mis aliados. Entonces, le van a decir a América Latina, ¿sabes qué? Yo no puedo terminar vendiéndote una serie de productos, pero lo que sí puedo hacer es terminar vendiéndote maquinaria. Maquinaria, profesor, me acabas de decir que Estados Unidos necesita toda su maquinaria trabajando para ellos en la guerra. Sí, lo que sucede, ya lo que sucede, es que Estados Unidos necesitaba su maquinaria moderna, no su maquinaria obsoleta. O sea, la maquinaria que para ellos estaba fuera de la guerra, de tiempo obsoleta, la obsoleta no la van a comenzar a vender a todos los países de América Latina. Pero hay que tomar en cuenta algo, Estados Unidos está muy por delante tecnológicamente hablando de nosotros. Entonces, lo que para ellos es obsoleto, para nosotros es tecnología extraterrestre. De tal manera, de tal manera que en el Perú, este sector de la burguesía industrial o empresarial encabezada por Manuel Prado van a terminar comprando esas maquinarias, generando precisamente una burguesía nacional. Algunos autores lo llaman como burguesía industrial o burguesía nacional intermediaria. Intermediaria en la medida que ellos no producen tecnología, sino que son los intermediarios entre la tecnología norteamericana y los recursos naturales que hay en el Perú. Como sea, eso no va a ser una pregunta de examen La cuestión está en que, insisto, donde iba, Prado representa a ese sector a la burguesía industrial. ¿Y cómo va a terminar llegando el gobierno? Tiene que vencer a la unión revolucionaria de tendencia fascista. Pero para poder ganarle, Prado requirió de los votos de un partido popular. No de la APRA, porque como dice acá, durante su gobierno va a haber una fuerte persecución a este partido. Pero sí va a terminar teniendo apoyo, apoyo del partido común, del partido comunista del Perú. Ese es un caso raro, porque Prado, que representa la burguesía industrial, se termina aliando con el partido comunista. Se supone que el partido comunista es el partido obrero, del proletariado, que quiere tumbarse al sistema capitalista. ¿Por qué lo van a terminar ayudando entonces si terminan teniendo dos posiciones diametralmente opuestas? Y la respuesta es que, la respuesta es que estamos en el contexto de guerra. La unión sovietica, había establecido una propuesta bien clara, una propuesta bien clara. Era mejor gobiernos democráticos liberales, liberales, que gobiernos de tendencia fascista. Entonces, la unión soviética termina dando la consigna, termina dando la medida de que, no al fascismo, en todo el mundo, en todo el mundo, pero hay que terminar apoyando a aquellos gobiernos que sean antifascistas. Así que, el partido comunista del Perú, sometido a los intereses del partido comunista de la unión soviética, apoyan a Prado contra, ya, contra José Quezada, que terminaba siendo representante de la unión revolucionaria. Ese es un caso raro, repito, la derecha industrial, apoyada por parte de la izquierda proletaria, ya, esa es parte de esa tolerancia o la primavera democrática que se va a tener contra el fascismo durante este periodo. En esta primera diapositiva, estoy poniendo las características generales de esta época que pasa en la primera democrática. No te olvides, dato uno, ya dato uno, encontramos que el poder está en manos de la burguesía industrial y esto hay que recordarlo por lo siguiente que le voy a poner acá. Imaginemos que esta es una línea recta, imaginemos, que vamos a tener por acá. Durante la época de la República Aristocrática, durante la época de la República Aristocrática, no se olviden que el gobierno estuvo en manos de la oligarquía hacendaria, es decir, el gobierno estuvo en manos de los grandes terratenientes, sobre todo los de la costa, organizados en el Partido Civil. No se olviden ustedes. Durante la época del Onsenio, durante la época del Onsenio de Leguía, Leguía tiene un gobierno muy personalista, pero quien va a terminar gobernando es Leguía con el apoyo de la clase, de la clase media. No se olviden que durante este periodo el sector de la oligarquía hacendaria no va a ser eliminado, pero sí va a ser bien debilitado. Luego sigue la época del tercer militarismo, y no se olviden que durante la época del tercer militarismo quien pasa a gobernar terminó siendo ¿quién? Quien pasa a gobernar terminó siendo la oligarquía hacendaria. Nuevamente, con los militares los grandes hacendados vuelven a tener el poder y se persiguen los partidos de masas. Ahora, en la primavera democrática hay un nuevo escenario y el nuevo escenario ¿cuál es? Quien gobierna termina siendo nuevamente por una novedad es la burguesía industrial. Ellos terminan siendo el nuevo grupo para que veas cómo está cambiando el poder. No importa los gobernantes, no importa los gobernantes, va a terminar importando el grupo que está detrás. Siempre hay que tomar en cuenta eso, hay que tomar en cuenta por qué, para qué y para quién. Es como hablar metiéndome un poco en política actual, es como hablar del tema de Vizcarra. Es como hablar del tema de Vizcarra. Vizcarra no es la gran maravilla, pero lo han terminado sacando porque hay muchos intereses por medio. Uno de ellos, muy claro y muy fuerte, terminan siendo los dueños de universidades de muy bajo nivel que se terminan encontrando en el Congreso, ya sean como dueños de universidades o sea como representantes de aquellos. El partido Alianza por el Progreso es el partido de la Universidad César Vallejo de Acuña, ya, el partido de Podemos Perú de José Luna es el partido de la Telesub, ya, y así podemos seguir hablando de varios universidades o de muy bajo nivel o universidades que vienen siendo ya desacreditadas por la SUNEDU y lo que han hecho es tumbarse al gobierno para terminar debilitando la ley SUNEDU para que sus negocios puedan seguir avanzando. Entonces, acá hay grupos ya de poder detrás. En el caso del gobierno de Prado y en el caso del gobierno de Bustamante, el grupo que está de atrás son los empresarios industriales. ¿Quién se ha habilitado? La oligarquía hacendaria, ya, los grandes hacendados ven perder el poder durante este periodo, ya durante este periodo van a ser la oposición a la Primera Democrática y vamos a ver precisamente esto cómo sucede. No se olvidan, Otro dato más. Recuerden, ya recuerden, quien gobierna es la burguesía industrial, no se olviden de eso. Pero, a diferencia de la época del tercer militarismo, el Partido Comunista y el APRA ya no van a terminar siendo perseguidos, sino que va a haber una tolerancia. Eso es muy relativo. Prado sí va a terminar presidiendo al APRA por su alianza con, ya, por su alianza con el Partido Comunista. Pero para el siguiente periodo, ya, para el gobierno de Bustamante y Rivero, Bustamante va a requerir del apoyo del APRA para poder llegar al poder. Entonces, habrá tolerancia con ellos. Es en el gobierno de Prado, el APRA va a terminar siendo reprimido, pero se apoya en el Partido Comunista. Hay una tolerancia, por lo menos, a ese partido antes perseguido. Y Bustamante tendrá el apoyo del APRA, aunque después tendrá su oposición. Ya lo veremos en el transcurso de la clase. Pero, a diferencia de las épocas anteriores, participan en la vía política. Ya no están ilegalizados, ya no están perseguidos, por lo menos, no permanentemente. La otra cuestión es que ya no gobiernan los militares, sino que los gobiernos terminan siendo de carácter civil. En el aspecto económico, recuerden, el contexto de la Segunda Guerra Mundial nos beneficia. Siempre las grandes guerras benefician a los países como nosotros, que terminamos siendo exportadores de materias primas, porque se incrementa la venta nuevamente de algodón para poder hacer uniformes, de alimentos para poder ser enlatados y vendidos o entregados a los militares durante la guerra, o de metales o de minerales para terminar haciendo armamento. Entonces, todo eso va a terminar creciendo. Y al igual que lo que te dije en la Primera Guerra Mundial, si se incrementa la demanda externa, crece, ya la producción, crece la cantidad de puestos de trabajo. Pero también hay un inconveniente que también te he comentado la vez pasada. si vendemos más productos a Estados Unidos e ingresan más dólares a nuestra economía, recuerden que el dólar va a irse, al haber una mayor cantidad de dólares, nuestra moneda nacional se devalúa. Y eso va a terminar afectando sobre todo al trabajador común y corriente, porque el valor de su moneda va a terminar cayendo. Ya veremos qué medidas toma el gobierno por eso. Se produce una industrialización. Es lógico, quien gobierna es la burguesía industrial y por lo tanto ellos van a terminar estableciendo leyes que favorezcan a su sector, a su negocio. Es lógico, es lógico. Ahora, ¿qué más habría que tomar en cuenta? Dice acá también, se establece una política de control de precios. Por lo mismo que te estaba comentando, como la moneda nacional se devalúa y el precio de los productos va subiendo, el gobierno va a terminar tomando medidas de intervención económica. Congelamiento de precios de los productos para que no sigan subiendo y la población no se vea perjudicada. Pero no solamente la población, sino el sector industrial. Vuelvo a insistir, hay dos grupos peleando por el poder. La burguesía industrial, ya, compradora de maquinarias, por lo tanto, importadora de productos, ya, y tenemos por otro lado a los grandes, a la oligarquía hacendaria, sobre todo los de la costa, de azúcar al algodón, que son un sector agroexportador, ya, agroexportador. ¿Qué va a pasar? Si la moneda nacional se devalúa, se devalúa, se devalúa frente al dólar, comprar dólares va a ser cada vez más difícil, más difícil. Entonces, eso no le conviene al empresario importador, porque las máquinas que compra son en dólares. Entonces, ¿qué voy a terminar haciendo? Como quien gobierna es la burguesía industrial, lo que ellos van a terminar haciendo es el congelamiento del precio de la moneda nacional. Es decir, que el dólar no se dispare. ¿Para qué? Para, al tener más soles, poder comprar maquinarias con un dólar que está controlado. Eso le conviene a la burguesía, pero no le conviene al hacendado. ¿Por qué? Porque él termina no comprando, él vende productos al extranjero, a él le pagan con dólares. Una moneda controlada implica menos ganancias. Entonces, estos dos grupos van a estar permanentemente chocando por esa medida. Esto va a terminar siendo importante de ver en unos momentos, sobre todo cuando cae el gobierno de Bustamante. Eso es lo que pasa, repito, de manera general. Burguesía industrial gobernando, alianzas políticas contra el fascismo, importantes las alianzas con el APRE, el Partido Comunista con el que se va a terminar teniendo más tolerancia, Segunda Guerra Mundial que incrementa las exportaciones en nuestras materias primas y la exigencia de los Estados Unidos de que no hayan gobiernos fascistas. ¿Ok? Vamos, ya vamos. En este periodo, dos gobiernos. Manuel Prado Huertech, que ahí estaba y por otro lado tenemos a José Luis Justamán Tirvero que aparece acá en la parte central de la foto. Estos van a ser los dos gobiernos de la época. A ver, en el caso de Manuel Prado Ugarteche, este personaje pertenece a la poderosísima familia Prado de Mariano Ignacio Prado que había viajado en plena guerra contra Chile y que eran dueños de una inmensa cantidad de negocios, de las familias más poderosas del Perú para este periodo. Ahora, Prado, Prado Ugarteche, vamos a ver algunos puntos. Insisto, ¿cómo llega al gobierno? Porque hace una alianza política con el Partido Comunista del Perú. Hace una alianza con ellos para poder obtener sus votos y terminar ganando las elecciones. Aunque, eso va a terminar teniendo algunas consecuencias. El Partido Comunista del Perú venía teniendo cautivo, venía teniendo como aliados a un grupo, venía teniendo el control en general del movimiento obrero para esta época. No se olviden de algo que también les comenté, a suerte de repaso, durante la República Aristocrática el movimiento obrero es de tendencia anarquista. Durante la época de la ONCE no elegía, el movimiento obrero se va haciendo socialista, sobre todo por la influencia de María Tegui y había nacido un grupo llamado la CGTP que hasta ahorita existe, la Central General de Trabajadores del Perú, que era el gremio obrero, ya que era el gremio por naturaleza durante ese periodo. Pero hay una gran cantidad de obreros que van a sentir que Prado los, que el Partido Comunista los ha traicionado. Porque en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de una guerra imperialista, como ellos lo van a terminar renominando, ya, entonces, ya entonces no puede ser posible que en plena crisis del capitalismo nosotros, en lugar de enfrentarlo y destruir el sistema capitalista para un gobierno obrero y proletario, estemos apoyando al capitalismo. Muchos obreros se sintieron traicionados y es ahí donde el APRA, perseguido por el gobierno de Prado, y acá tenemos una caricatura que representa eso, tienes a Prado con un mazo, ya, que está persiguiendo a Ayer de la Torre, ya, que es el APRA. Entonces, el APRA se va a terminar pintando en esta época como el partido del pueblo, ¿no? Yo sí soy el partido del pueblo, porque no me alío a los grandes empresarios, porque el gobierno me reprime. Entonces, ustedes, obreros, están siendo traicionados por su partido comunista, mejor vengase conmigo. Muchos obreros se identifican con esa propuesta y van a terminar permitiendo de que el APRA agarre al movimiento obrero y lo parte, lo divide en dos. Uno será la CGTP ligada al partido comunista y otra va a ser la CTP, que está acá precisamente una iconografía, ya, la CTP era la central de trabajadores peruanos, y estos de acá terminan teniendo una tendencia aprista. Recuerda, se crea la CTP de tendencia aprista durante este periodo, debilitando, fracturando al movimiento obrero. No te olvides, ¿eh? CGTP comunista, CTP aprista. Esto hasta la actualidad, ¿eh? Esto hasta la actualidad. Pero, esto va a terminar siendo una particularidad en el aspecto político durante la época del gobierno de Prado. En el aspecto económico, como ya te había mencionado, crece la exportación de materias primas, algodón para uniformes, el caucho. El caucho va a ser un caso especial, ¿ya? Te explico, ¿ya? Te explico. Durante la República Aristocrática, o sea, desde el segundo gobierno de Pieroley durante la República Aristocrática, recuerden que nuestro caucho del Perú y del Brasil va a terminar siendo muy deseado y se termina generando una gran exportación de este recurso y una gran explotación de población de las tribus amazónicas para extraer este recurso. Espero te acuerdes. Estaban las correrías que se hicieron durante ese periodo. ¿Pero qué pasó luego? ¿Ya qué pasó luego? La producción de caucho terminó bajando. ¿Por qué? Porque este árbol comenzó a ser plantado en otros lugares y se adaptó muy bien a la zona de Indochina, en la zona del sudeste asiático. Entonces, el caucho, el caucho terminaba siendo mucho más abundante y con mano de obra mucho más barata en esa zona. De tal manera que el caucho americano terminó perdiendo importancia porque era más costoso que el caucho proveniente del territorio asiático. Entonces, la fibra del caucho y las ganancias que habían dejado en la República aristocrática prácticamente se dejaron de contar. Pero, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasó? Recuerden que la zona de Indochina va a terminar siendo invadida por parte de Japón. La importación de caucho terminó reduciéndose tremendamente y por eso, de ahí por eso es que nuevamente el caucho de Perú, Brasil y ahora también de Colombia va a terminar siendo muy requerido, ya muy requerido para la industria automovilística, para las fajas y además de eso para los carros de guerra que se van a terminar usando para el proceso de la Guerra Mundial. ¿Qué va a terminar sucediendo? Esto generó que en el Perú se cree esto de acá. Se van a terminar creando empresas promovidas por parte del gobierno que son las llamadas corporaciones, las corporaciones de desarrollo. Una de ellas termina siendo la Corporación de la Amazonía. La Corporación de la Amazonía en la época de Prado se terminaba encargando de la extracción del caucho para su venta a los Estados Unidos. Hay una empresa norteamericana que está detrás de este proceso y se llama Good Gear. No sé si lo habrán escuchado, es una empresa de neumáticos que hasta ahora existe. Se traía el caucho y hacían neumáticos para los Estados Unidos. Pero así como está la Corporación de la Amazonía, también hay otra que termina siendo importante, que es la Corporación de El Santa, la Corporación de El Santa. ¿Qué es esto de la Corporación de El Santa? Lo que pasa es que no puedes terminar desarrollando industria si es que no terminas teniendo una puente de energía para ello. y no estamos hablando ni del carbón ni del vapor. Esa es primera revolución industrial. Se necesitaba energía eléctrica y para poder desarrollar energía eléctrica necesitas algo, algo que se llama hidroeléctrica, ¿ya? Que es una central hidroeléctrica. Recuerden que se van a terminar haciendo grandes represas. Se va a terminar haciendo como un gran muro precisamente en ríos que se encuentren en partes elevadas para que las caídas de las aguas como cascadas que se van a hacer activen las turbinas y puedan terminar generando energía para las industrias. Eso es lo que se va a hacer acá. La Corporación del Santa sirve para poder hacer la hidroeléctrica del Santa que va a proveer de energía eléctrica a las industrias y a las empresas de la costa y la Sierra Central del Perú. Y se va a terminar siendo un caso importante en este periodo. No puedes hablar de, insisto, de industria si no tienes energía hidroeléctrica y esto lo vamos a ver recién en la época del gobierno de Prado. ¿Ya? Son algunos aspectos de este periodo. ¿Ya? Entonces no te olvides crecen las exportaciones ah, pero no te olvides lo que le decía también hace un rato. Crecen las exportaciones viene mucha cantidad de dólares se devalúa nuestra moneda nacional. ¿Qué hacer frente a esa medida? ¿Ya? El gobierno de Prado lo primero que hizo fue sube el precio de los alimentos entonces elevo los salarios. El salario mínimo fue elevado en varias oportunidades por el gobierno de Prado. Pero después el gobierno de Prado se dio cuenta de algo. La guerra mundial va a acabar y cuando ésta acabe cuando ésta acabe no voy a poder pagar salarios tan altos porque se venían subiendo permanentemente. Entonces ¿qué hay que hacer? En lugar de subir los salarios vamos a controlar el precio de los productos. Se hace un congelamiento del precio de los productos de primera necesidad. ¿Ya? No se les va a terminar permitiendo subir. Esa práctica tiene nombre se llama subsidios. ¿Ya? Subsidios. El gobierno realiza muchos subsidios. ¿Qué implica? Por ejemplo ¿Ya? Por ejemplo mira yo voy al mercado a comprar ¿Ya? Y voy al mercado a comprar porque mis padres son ya adultos mayores y yo hago las compras en el mercado. Entonces yo sé más o menos cómo está el precio de los alimentos. en los últimos tres días no me he acercado al mercado porque mi lógica ya y mi experiencia me decía que producto de esta crisis política que se viene viviendo lo primero que va a aparecer es un proceso de especulación. Ha subido el dólar ha terminado cayendo los bonos soberanos internacionales se ha desplomado la bolsa de valores ¿Ya? Y el precio de los alimentos siempre sube. Entonces ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que va a terminar pasando acá? Supongamos ya supongamos un tarro de leche que normalmente me costaba tres soles o tres soles veinte ya un tarro de leche de gloria puedes ir al mercado y te puede terminar costando cuatro soles por la especulación. Entonces ¿El gobierno qué puede hacer? En lugar de permitir que suba cuatro soles lo que va a generar descontento poblacional y protestas ¿Ya? El gobierno puede hacer un subsidio el gobierno puede terminar dándole la empresa a gloria y le va a tener diciendo ¿Sabes qué? Estos 80 centímetros de diferencias por cada tarro de leche te los va a pagar yo ¿Ya? Porque te los va a pagar yo y por lo tanto cuando tu producto vaya al mercado siempre debe estar costando tres soles veinte eso se llama subsidio cuando el estado paga una parte del costo de la producción de un recurso para poder evitar que su precio suba a eso se llama subsidio y eso es lo que va a terminar haciendo Prado con el llamado congelamiento de precios Entonces daba la apariencia que toda la economía estaba normal pero se va a gastar y se va a gastar y se va a gastar Sí, pero no te preocupes porque hay mucha plata proveniente de las exportaciones de las materias primas Entonces mientras haya plata se puede tomar ese tipo de medidas ¿Ya? que son populistas que no van a terminar generando desarrollo pero son medidas que los gobiernos toman en ese tipo de condiciones político-económicas ¿Ya? No se olviden de eso porque va a ser importante para el siguiente gobierno Segundo se produce en temas de obras se produce un nuevo incendio de la Biblioteca Nacional y esta va a ser reconstruida Si nosotros hablamos de la Biblioteca Nacional ¿Ya? Yo te diría que te puedo contar con los dedos de una mano ¿Ya? los grandes directores que tenía la Biblioteca Nacional ¿Ya? Uno sin duda ¿Ya? sin duda va a terminar siendo Ricardo Padra El primero te diría me voy más atrás es San Martín que termina creando la Biblioteca Nacional ¿Ya? San Martín vamos a poner así El otro es Ricardo Palma que tú lo conoces por ser bibliotecario mendigo quien la reconstruye después la de Reconcilia El tercero es Jorge Basadre Bueno, antes de Basadre Manuel González Prada otro intelectual que paraba peleándose con Ricardo Palma pero que va a ser importante dona toda su biblioteca a la Biblioteca Nacional del Perú El cuarto es Jorge Basadre porque este incendio que se produce en la década del 40 lo va a terminar rehaciendo él pero además de eso hubo una modernización de la catalogación de los libros porque él además había sido el que funda en San Marcos una carrera que se llama Bibliotecología es una carrera profesional bibliotecología bibliotecología y ciencias de la información y gana mucha plata aunque no lo crea sobre todo en el área de la ciencia y la información ya por ahora todos los sistemas digitales que existen si alguien no ha visto esa carrera o nunca la he escuchado póngale un poco de ojo por si acaso y por otro lado tienes a otro quinto que es Cinesio López ese es mucho más cercano Cinesio López profesor de San Marcos y la Católica es el que organiza todo el financiamiento para la construcción de la biblioteca que ahora se termina encontrando en el cruce de la avenida Javier Plago con Aviación la biblioteca moderna es otro de los personajes importantes tienes así contento con las manos los grandes directores de la biblioteca Basadre insisto destaca en este periodo por la reconstrucción tras un incendio por una mala por un mal diseño por un diseño bastante antiguo de la biblioteca nacional Basadre desde ese tiempo ya planteaba que era necesario una nueva biblioteca de acá del 40 y recién se va a hacer en la de acá del 2000 creo que con Toledo ¿ya? siguiente ya siguiente el otro punto de ese periodo es que se hace un censo ¿ya? un censo y este censo nacional va a terminar mostrando que poco a poco ya poco a poco el número de pobladores en la costa y sobre todo en las ciudades de la costa está aumentando cada vez más ¿ya? cada vez más es un proceso de realidad que se vio durante la época de la onceña pero que durante el gobierno de José Luis Bustamante y Odría se va a terminar multiplicando ya lo veremos en el plan internacional el Perú va a estar ligado a dos grandes guerras uno la segunda guerra mundial ya la segunda guerra mundial ¿qué postura tuvo el Perú en la segunda guerra mundial? primero el Perú no le declara la guerra a nadie ¿ya? pero el Perú va a terminar firmando con los Estados Unidos una propuesta llamada como la política de préstamos y arriendos ¿qué era la política de préstamos y arriendos? ya te dije hace un rato Estados Unidos se puso en esta condición ¿Perú quieres ganar plata? ya vendieron en materia firmas el Perú va a decir sí perfecto condiciones condición número uno no puedes tener ninguna relación con los fascistas ni gobierno fascista ni ser amigo de los países fascistas ¿bacán? se hizo la primavera democrática y se evitó la unión revolucionaria en el gobierno cosa que ya te expliqué segundo ya segundo el Perú va a terminar rompiendo relaciones con el eje recuerden que el eje es Italia Alemania Japón el Perú vota a los embajadores de esos países de nuestro territorio y saca a los embajadores peruanos de esta región rompimos relaciones con ellos tercero ya tercero el peor enemigo de los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial no se olviden es Japón no es Alemania no es Italia es Japón por su pugna por el océano pacífico entonces entonces ¿qué va a hacer? Estados Unidos está temeroso de un ataque japonés ¿ya? Estados Unidos decía si Japón me ataca con sus barcos a mis costas yo me voy a poder defender pero si Japón realmente me quiere hacer daño puede atacar mis empresas mis industrias mis intereses en los países de América Latina por eso es que Estados Unidos planteó lo siguiente primero ya primero países de Sudamérica con salir al Pacífico Ecuador Perú y Chile me tienen que dar bases militares para protegerme de un posible ataque norteamericano en ese caso el Perú le va a entregar a los Estados Unidos una base aérea ubicada en Talara Piura llamada la base aérea de El Pato no solamente nosotros Chile también Ecuador y Chile además van a dar bases navales para terminar estableciendo una suerte de defensa del bloque de América del Sur ante un posible ataque japonés por el mar felizmente no hubo pero ya le habíamos entregado esa base aérea a Estados Unidos lo otro es que Estados Unidos temeroso de que los japoneses en la región terminen siendo o hayan sido introducidos por el imperio japonés para atacar a las empresas norteamericanas Estados Unidos pidió de que todos los japoneses residentes en esta región fueran encarcelados y deportados hacia los Estados Unidos ningún país le hizo caso a los Estados Unidos todos dijeron no esos japoneses que están en mi territorio están bajo la defensa legal de mis leyes bajo la protección legal de mis leyes no te los voy a terminar entregando ahora lo que sí puedo hacer es tenerlos un poco más vigilados si tú quieres ni México ni Argentina ni Brasil ni nadie terminó deportando japoneses a los Estados Unidos salvo Perú Perú fue el único Lambiscón de los Estados Unidos que le terminó terminó agarrando a los japoneses y los envió a Estados Unidos en Estados Unidos los japoneses eran puestos en campos de concentración uno dice segunda guerra campo de concentración y lo primero que le viene a la cabeza son los nazis encarcelando a los judíos y matándolos no va a ser así acá lo que venías teniendo era una cárcel al aire libre si lo quieres llamar todos los japoneses concentrados en lugares para tenerlos vigilados pero Perú es el único que respalda ese tipo de medidas no te olvides ya no te olvides así que que ganaba el Perú con todas estas medidas pro norteamericanas que nos compren materias primas ya esa termina siendo la situación de la época que más ya que más en plena guerra mundial en plena guerra mundial se va a terminar produciendo ahora una guerra ya una guerra para nosotros ya y esa guerra termina siendo la guerra contra el hermano país del Ecuador por el mismo problema de siempre territorios que ellos consideraban suyos ya y que nosotros se los habíamos arrebatado ¿te acuerdas? te había hablado de esto en el primer gobierno de Cáceres tratado de García Herrera el gobierno cedió territorios el congreso no lo aceptó pero para Ecuador nosotros somos unos desgraciados invasores que tenemos secuestrados sus territorios causa prevención territorial del Ecuador Tumbes Jaén y Mainas Ecuador nos invade por acá acá viene precisamente la flechita en el número uno nos invaden en Tumbes y toman es control de este territorio ya llegan hasta el río Sarumilla también van a terminar invadiendo la zona de Jaén acá en el número dos y van a terminar invadiendo la zona de Mainas acá en el número tres que eran sus pretensiones territoriales mira el Perú rápidamente terminó movilizando su fuerza militar en la fuerza aérea por ejemplo destaca José Velardo Quiñones pero en la fuerza en general la fuerza militar peruana va a ser dirigida por un nombre no te olvides Eloy Ureta el Perú moviliza sus tropas se enfrenta con Ecuador en la batalla del río Sarumilla por ejemplo y les pega bien duro lo botamos rápidamente a su territorio el Perú envía aviones hacia una provincia ecuatoriana llamada la provincia de El Oro después de vencer en la batalla aérea de Aguas Verdes y terminamos desembarcando o sea terminamos haciendo que paracaidistas peruanos terminen bajando en la provincia ecuatoriana ya los frenamos les pegamos los derrotamos los expulsamos y los invadimos con paracaidistas ya yo siempre menciono esto recuerden que esa medida hizo que Hitler se emocionara ya y Hitler nos envió una carta de felicitación al Perú por haber utilizado táctica nazi de guerra ya Alemania de Alemania había hecho esto en dos países Alemania había hecho esto en Creta en Grecia y lo había hecho en Holanda porque estaba preparando la forma de cómo terminar metiendo tropas a la isla de Inglaterra a la zona de Gran Bretaña esa carta de felicitación existe y el gobierno pero no la acepta pero la rechaza o sea no le da más bola ¿por qué? porque recuerdan que en la guerra mundial nosotros somos amigos de los Estados Unidos entonces la carta está ahí como una suerte de anécdota pero ¿qué pasó? el Perú ganó el Perú ganó firmamos el armisticio de Talar o sea le hicimos entender Ecuador que había perdido y que por lo tanto tenía que aceptar nuestras condiciones todo andaba bien todo andaba normal pero Estados Unidos se molesta porque estamos en plena guerra mundial y Perú y Ecuador países dependientes de Estados Unidos que tienen materias primas que Estados Unidos requería pues estos países están gastando sus recursos en su guerrita idiota cuando estamos en plena guerra mundial así que Estados Unidos obliga le obliga a los dos países a sentarse a negociar y producto de esa negociación se va a terminar firmando el protocolo de paz amistad y límite de río de Janeiro en este protocolo en este protocolo que se va a terminar estableciendo que para establecer la paz era necesario establecer una nueva frontera o la delimitación de una frontera visible e inamovil en el tiempo y por lo tanto el problema estuvo en que la nueva frontera va a ser la llamada cordillera del cóndor y la cordillera del cóndor hizo de que el Perú termine cediendo territorios a Ecuador cuando Ecuador nos había invadido nosotros les habíamos pegado y ahora tenemos que cederle territorios eso terminó generando toda una convulsión política Eloy Ureta el jefe militar del Perú durante la guerra va a salir a decir públicamente que los militares son los que quieren a la patria enfrentan al enemigo expulsan al enemigo ponen el pecho ante las balas del enemigo y defienden la soberanía nacional y los políticos ya de los políticos terminan cediendo territorios o sea quien quiere más a la patria el militar el político la gente sea los militares los militares y Eloy Ureta que es el que lanza ese discurso se convierte en potencial candidato a la presidencia de la república porque así es nuestro Perú porque así es nuestro Perú en nuestro Perú cualquier persona que termine tomando una medida popular ya popular o que diga algo popular se convierte automáticamente en caudillo presidencial por ejemplo ya Forsyth ya vamos a poner vamos a hablar un poquito nuevamente de escena política nacional Forsyth Forsyth termina saliendo como así el super macho que va a enfrentar a la corrupción y a los al desorden en la zona de la victoria en la zona de la marra etcétera entonces todo eso publicidad publicidad cámaras 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 y después de haberse puesto así conviene que les pedir al gobierno que tome decisiones etcétera candidato a la presidencia primero en las encuestas no va a ganar pero esa es su postura o resti que sí que hay que terminar apoyando a la gente de la FP a los asegurados que le devuelvan todo su plata porque no hablas plata para la gente la gente sí 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 o resti candidato a la presidencia ya ese tipo de coyunturas ese tipo de cosas son aprovechados por caudillos ya no por líderes ya no por alguien que tenga una organización simplemente que un discurso en el Perú pega mucho hace unos días ustedes han visto el patita este que le mete el cuñete al congresista ya fuera del palacio legislativo y termina siendo héroe en los memes son la muerte como se ve los memes ya termina apareciendo este las láminas huascarán con él como nuevo héroe nacional costo de bolognese y grau y cáceres ya pero es un pata que te aseguro próximas elecciones la gente los partidos se van a pelear para que él termine siendo candidato al congreso y la gente va a terminar votando por él porque él representa la indignación de la ciudad ¿qué ideas tiene este pata para poder promover el desarrollo del país? yo creo que cero ya yo creo que cero pero en el Perú votamos por caudillos no votamos por ideas no votamos por propuestas lamentablemente ¿verdad? pero es parte de esa situación el hoy ureta se hace candidato a la presidencia para 1945 para 1945 para marzo del 45 cuando se convocan las elecciones la guerra mundial todavía continúa recuerden que la guerra mundial va a acabar en junio de 1945 entonces como la guerra mundial todavía continuaba ya todavía continuaba ¿qué pasó? está el hoy ureta candidato de la unión revolucionaria de tendencia fascista militar ya militar y tenemos por otro lado a una organización llamada con el nombre del Fredena el Fredena ya el Fredena es el Frente Democrático Nacional no es un partido es un frente ¿qué significa eso? es una alianza de diferentes partidos políticos o diferentes asociaciones y grupos que van a terminar estableciendo una alianza electoral para terminar respaldando la candidatura de José Luis Bustamante Rivero ¿quién era José Luis Bustamante Rivero? este pata había sido abogado y juez arequipeño lo que todo el mundo le reconocía ya es que era un juez bastante probo honesto justo recto etcétera pata digamos así respetable ya respetable y lo ponen a él ya lo ponen a él precisamente como candidato a la presidencia de la república para la selección del 45 tenemos estos dos el hoy ureta de la unión revolucionaria y Bustamante de la Freirena en las encuestas ya los dos estaban con una cantidad de votos semejantes entonces ¿quién podría hacer el desempate de este proceso? solamente había un partido lo suficientemente organizado y con una gran cantidad de votantes el APRA el APRA tenía entre 20 y 25% de los votantes pero estaba fuera de la ley perseguido durante el gobierno de Prado así que estos dos lo que van a hacer es acercarse a ella de la torre y hacerle propuestas políticas ya el hoy ureta le propone a ella la torre ustedes el APRA me apoyan con sus votos y lo que yo hago ya lo que yo hago es darle dos ministerios menos primer ministerio y ministerio de economía lo que tú elijas ya allá escucha ya Bustamante y Rivero se acerca a ella la torre y le propone ya le propone tres ministerios los que tú quieras sin restricciones y segundo la mayoría de los representantes en el congreso en la lista del FREDEN con esa propuesta mucho más dadivosa el APRA decide apoyar a Bustamante y con el apoyo del APRA Bustamante se hace presidente no se olviden que todavía está la consigna de la buena vecindad de evitar el fascismo en el gobierno conclusión Bustamante y Rivero gana se hace presidente de la república y en julio del 45 asume la presidencia problema la guerra mundial ya acabó por lo tanto los ingresos del país también se terminan reduciendo porque ya no hay guerra porque Estados Unidos no va a terminar siguiendo comprando grandes cantidades de materias primas así que por lo tanto ahí es donde comienza la cosa la cosa complicada ¿por qué? porque el gran problema del gobierno de Bustamante y Rivero termina siendo este de acá que es la oposición del congreso ¿por qué el congreso se opone? ya se opone duramente a Bustamante bueno si hablamos del congreso no se olviden que la mayoría la tiene el APRA que habían sido sus aliados electorales pero insisto ya no hay guerra mundial ya no está la presión de los Estados Unidos así que el APRA va a decir pero ya no voy a terminar siendo muy amigo de Bustamante como tenemos la mayoría en el congreso quiero gobernar desde el congreso esa va a ser la consigna del APRA gobernar del congreso es como cuando entra Kuczynski al gobierno espero se acuerden espero se acuerden o lo hayan escuchado cuando entra Kuczynski al gobierno el congreso es dirigido por la mayoría de los fujimoristas que tienen la mayoría del congreso ya tienen más de la mitad de los congresistas ellos podían ellos podían dirigir ya el poder legislativo ¿qué cosa es lo que hizo el fujimorismo? presionar y presionar y presionar a la PPK para que se someta al congreso es lo mismo que va a terminar haciendo el APRA con Bustamante el APRA le va a terminar diciendo va a terminar dando esta frase concreta siempre va a terminar diciendo el primer poder del estado es el congreso que representa al pueblo ese no es un discurso al aire a ver Montesquieu ya Montesquieu ilustración francesa y eso lo hemos visto antes planteaba que habían tres poderes judicial legislativo ejecutivo que ninguno de ellos era más poderoso que el otro sino que tenía que haber una división y equilibrio de poderes espero recuerden eso pero también les mencioné hace varias semanas atrás que en el Perú y en el mundo de manera general siempre hay una disputa tremenda entre el ejecutivo y el legislativo en el caso peruano el gobierno peruano es de carácter presidencialista siempre el presidente tiene más poder que el congreso pero lo que encontramos acá es esto el APRA lo que decía es como nosotros tenemos la mayoría en el congreso entonces quiero gobernar del congreso entonces yo voy a decir que el congreso es más que el presidente ahora lo que quería el APRA exactamente es lo que le estoy poniendo acá el APRA busca anular la ley de observación de leyes que venía teniendo el poder ejecutivo ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? lo que pasa es que el congreso hace las leyes cuando el congreso hace las leyes de acuerdo a nuestra legislación esa ley pasa directamente al ejecutivo al presidente y el presidente ¿qué es lo que va a hacer? va a agarrar el proyecto y dicen interesante pero este dato de acá no me gusta este dato de acá creo que está equivocado este dato de acá puede ser mejorado el gobierno observa y dice acá estoy poniendo mis observaciones lo que lo estoy de acuerdo te lo devuelvo al congreso para que tú lo termines evaluando eso hacía de que el congreso no puede emitir leyes si el congreso emitía leyes y automáticamente se cumplían entonces significaba que el congreso tenía más poder pero siempre el presidente le ponía un freno es lo que el APRA quería eliminar porque el APRA quiere que sus leyes automáticamente sean cumplidas y para presionar al presidente Bustamante lo que hizo el APRA fue una y otra y otra y otra vez terminar eliminando o terminar haciendo ¿cuál es la palabra? exacta cuando interpelando agarrar a los ministros que cometan cualquier tipo de error por más minúsculo que sea y lo terminan llevando frente al congreso ya frente al congreso para pedirle explicaciones y el congreso de mayoría perista se tumba más de 30 más de 30 ministros de la época del gobierno de Bustamante lo que implicaba ya lo que implicaba una suerte de presión 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 para que Bustamante sea ante ellos Bustamante se acercó al congreso en varias oportunidades y les mencionaba permanentemente lo que les he dicho el estado está conformado por tres poderes cada uno cumple una función y uno no somete al otro yo representante del ejecutivo no busco someterte a ti legislativo pero ustedes tampoco tienen que someterme a mí porque no lo voy a aceptar cada uno cumple su función Bustamante ya que era un hombre de leyes digamos así les terminaba metido en una clase magistral pero no importa el nivel intelectual acá importa las presiones políticas ya las presiones políticas y eso es lo que vamos a encontrar el APRA siempre fue una piedra en el zapato para Bustamante lo trababa ya lo trababa siguiente caso el otro grupo que no está para nada de acuerdo con Bustamante es la oligarquía hacendaria los grandes hacendados estos grandes hacendados también tenían sus congresistas o hacendados o quienes los representaban y ellos terminaban pidiéndole Bustamante que anule dos cosas por favor ¿qué cosa? el control del precio de la moneda nacional te lo dije hace un rato te lo dije hace un rato el gobierno de representación industrial que era Prado y Bustamante controlan el precio de la moneda para que el dólar no se dispare para poder comprar maquinarias a bajo precio el problema estaba que a los exportadores no le conviene eso los hacendados vendedores de azúcar o de algodón lo que quieren es que se devalúe la moneda nacional por una cuestión bien simple vamos a poner por acá un poco de cifras supongamos acá tenemos un dólar un dólar americano este dólar ¿cuánto vale? ahorita ha subido vamos a recordar creo que está 3.60 vamos a suponer que está 3 soles 60 si yo termino vendiendo productos por un millón de dólares en este momento lo que voy a terminar ganando a cambio de la moneda nacional son 3.600.000 soles ¿verdad? pero supongamos otro dato supongamos que el gobierno el gobierno está controlando el precio de la moneda nacional y que nuestra moneda está hiper devaluada y que no cuesta uno sino que cuesta sino que cuesta cinco soles no cuesta 3 soles 60 sino que cuesta cinco soles cinco soles ¿qué va a terminar pasando? para un exportador esto le va a convenir y mucho ¿por qué? porque cuando yo termine vendiendo mis productos por un millón de dólares y lo cambie a moneda nacional voy a terminar ganando cinco millones de soles no 3.600.000 pero la moneda está revaluada no importa con eso puedo comprar más semillas y con eso puedo terminar comprando o contratando una mayor cantidad de mano de obra y mis ganancias van a seguir creciendo porque el dólar se aprecia ¿no? entonces es ahí donde los exportadores de materias primas quieren que se anule el control ¿ya? de precio de la moneda nacional Bustamante dice no porque perjudicaría a la burguesía industrial y porque perjudicaría a la población porque el precio de los productos se va a terminar disparando Bustamante no quiso así que la oligarquía lo tenía acá ¿ya? ahí lo tenía en su ojo a Bustamante el segundo caso en esta época ya se ha aperturado la ONU la Organización de las Naciones Unidas y toman en consideración muchachos y muchachas que una de las medidas de la ONU termina siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se plantea que todo trabajo ¿ya? todo trabajo tiene que ser remunerado ¿ya? remunerado si el trabajo no se remunera ¿ya? no se remunera por lo tanto ¿ya? por lo tanto eso se llama esclavitud y la ONU no lo ha aceptado ¿ya? ¿qué tiene que ver con eso? ¿acaso en el Perú habían esclavos? no pero había algo llamado con el nombre de Yanacona y el Yanacona era un campesino en la sierra que no recibió un salario sino una parcela de tierra por su trabajo entonces ¿qué cosa es lo que dijo Bustamante? alineándose a la ONU a la Declaración de los Derechos Humanos se estableció que todo trabajo tiene que ser remunerado y por lo tanto el trabajo de los campesinos tiene que ser remunerado a eso se le conoce con el nombre de la ley del Yanaconaje la ley del Yanaconaje que está acá en la parte inferior donde dice política no es que justifique o legalice el Yanaconaje al contrario ya la ley del Yanaconaje lo que hacía era terminar ya terminar negándose a ello ellos tienen que recibir un salario y eso no le convenía al dueño de tierras más que al hacendado costeño no le convenía al Gamonal de la Sierra al Gamonal de la Sierra ¿por qué? porque yo tendría que hacerle contratos de trabajo a los campesinos y el problema estaba y te lo expliqué cuando hablamos de la República Aristocrática el Yanaconaje termina siendo un trabajador temporal ¿por qué? porque va a terminar dependiendo de las estaciones del clima de que yo no le puedo hacer un contrato de un año cuando solamente lo voy a requerir por seis meses bajo esa lógica bajo esa lógica es que lo que querían los grandes oligarcas sobre todo los Gamonales de la Sierra es que se elimine esa ley del Yanaconaje para no terminar haciendo contratos laborales y Bustamante le va a terminar diciendo no puedo porque la ley ya porque la ley de la ONU me obliga que sean remunerados así que se cerraron con eso y punto ahora tomen en cuenta el APRA lo odia porque quiere tener el control del gobierno desde el Congreso y los hacendados los Gamonales de la Sierra lo odian porque tienen que terminar pagando pagando por campesino y el hacendado costeño lo odia porque está controlando la moneda nacional y no le permite tener más ganancias así que ese es el contexto de la relación de Bustamante y el Congreso así que lo van a terminar frenando de manera permanente ¿cómo está la economía? la economía está complicada mucha plata durante la Segunda Guerra Mundial pero cuando acaba la Guerra Mundial las exportaciones terminan bajando así que el gobierno decía no tengo tanto dinero ¿cómo hago para poder subsidiar? bueno hay que seguir sacando plata y seguir sacando plata para beneficiar al industrial y evitar el rechazo del pueblo pero la cuestión estaba muy 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 complicada para el gobierno el gobierno crea la empresa petrolera fiscal que servía para poder explotar el petróleo no de talara porque ahí estaba la IPC sino de la selva es ahí donde se comenzaban a meter pero no va a haber mucho beneficio no va a haber mucho beneficio a pesar de que se intentó también por ejemplo explotar las plantas medicinales de la selva con sus beneficios para terminar por ejemplo exportando este producto por una industria que es la industria Bayer de Alemania entonces eso también es parte de la época pero no es el gran cambio la situación económica no era tan buena como en la época de la Segunda Guerra Mundial ¿cuál es el otro dato a tomar en consideración? es el dato sin duda alguna el dato de la época del gobierno de José Luis Gustamante y Rivero es esta ley que está acá ¿verdad? que es la ley del decreto supremo 781 dada por parte del gobierno a ver el gobierno peruano como todos los países del mundo en aquella época era soberano o dueño de los espacios era soberano sobre el aire y sobre el suelo que corresponde en el país ¿ya? sobre todo lo que está amarillo ahí en el mapa pero el gobierno peruano va a terminar diciendo nosotros proponemos ¿ya? por nuestra ley peruana de que no solamente somos dueños del aire y el suelo sino también del mar ¿por qué decíamos que eramos dueños del mar? por algo que ya te he explicado desde Chavín ¿ya? mira tú nuestro mar debería ser cálido porque estamos cerca de la línea ecuatorial pero nuestro mar es frío por la corriente de Júmbulo la corriente marítima peruana que tiene un grosor de entre 50 y 200 millas dependiendo de la época con características de mar frío entonces eso es lo que le termina dando la biodiversidad marina que terminamos teniendo y ese va a ser el argumento del Perú nuestra biodiversidad ¿ya? es muy particular precisamente por esta corriente marítima que tiene 200 millas de grosor entonces el Perú terminaba diciendo nosotros también somos dueños de estas 200 millas paralelas a la costa es parte de nuestra soberanía nacional punto eso solamente era una ley peruana pero como ya estaba la ONU ya como ya estaba la ONU Chile y Ecuador que también tienen salidas al océano pacífico van a decir oye la propuesta peruana está interesante se quedó firma en el acuerdo de Santiago se suman a nosotros y entre los tres vamos a exigir a la ONU que reconozca la soberanía ya la soberanía de estos países sobre estas 200 millas marítimas bacán es un debate de años en la ONU hasta que la ONU termina aceptando que todos los países con salida al mar tienen 200 millas de territorio soberano sobre este espacio propuesta peruana la propuesta peruana ¿va? ya eso es algo que hasta ahorita seguimos teniendo existe algo y tal vez por geografía lo conozcas que se llama la convención del mar en la que todos los países siguen teniendo 200 millas de soberanía territorial pero solamente 12 millas de soberanía de pesca o sea todo el demás espacio es digamos aguas internacionales para que cualquiera pueda pescar el Perú no se ciña a eso el Perú sigue diciendo 200 millas es todo lo nuestro para la pesca y para el comercio pero lamentablemente no sé si se habrán escuchado también hay una gran cantidad de embarcaciones chinas fuera ya está violando nuestras 200 millas con características de extracción industrial de pesca y eso está depredando nuestro mar malditos miserables pero bueno es parte de esa situación regresando al caso vamos matando al gobierno de Gustamante ¿qué pasó? para 1947 se termina produciendo un hecho en particular ¿ya? a ver si bien el congreso se elige para 5 años o para 6 como era en la época había un problema el problema terminaba siendo que todos los años se apertura algo llamado con el nombre de año legislativo ¿ya? ¿y qué es un año legislativo profe? un año legislativo es que cada julio cada julio cada mes de julio los los congresistas van a terminar iniciando el año legislativo ¿ya? se reúnen todos en pleno para iniciar el año legislativo ¿ya? ahora de acuerdo a ley se planteaba lo siguiente que si un tercio de los congresistas no se hacía presente entonces no se aperturaba el año legislativo que el presidente tenía la obligación de convocar hasta en 3 oportunidades a que los congresistas se reúnan y si después de 3 oportunidades no se reunían entonces el año legislativo se daba por clausurado se cerraba el congreso y eso fue lo que pasó para 1947 los congresistas de la oligarquía los hacendados en rechazo Bustamante decidieron no ir al congreso ¿ya? ¿qué sucedió a continuación? lo que sucedió a continuación es que Bustamante a la primera convocatoria que no fueron los oligarcas no se permitió que el congreso trabaje se les convocó por segunda y se les convocó por tercera vez y como estos representantes no fueron el congreso se cerró Bustamante se pegó a la ley y cerró el congreso ¿quiénes eran los más perjudicados? el APRA que tenía la mayoría de representantes en el congreso ¿qué hizo el APRA? el APRA terminó siendo todo un escándalo planteando de que Bustamante termina siendo un tirano un fascista un opositor del pueblo que quiere acallar la voz del APRA que es la voz de la población y le hicieron todo un circo político la cuestión es que la gente se comió el cuento Bustamante era recontra sano demasiado sano demasiado sano y es ahí donde la gente le va a terminar creyendo el APRA diciendo que Bustamante era un miserable la gente lo odiaba ahora Bustamante estaba en las calles lo perseguían lo escupían y si eso le suma la crisis económica la gente lo rechazaba aprovechando el caso aprovechando el caso el APRA intenta dar un golpe de estado con un apoyo parcial de gente de la marina de guerra pero la mala organización de ese golpe de estado va a terminar haciendo o debilitando este proceso como el comercio el diario El Comercio comienza el diario la prensa comienza a criticar duramente al gobierno de disculpa la acción del intento de golpe de estado por parte de los APRA un grupo de APRA va a terminar asesinando al director precisamente de este diario a Francisco Graña Garla así que los diarios de la oligarquía la prensa el comercio y demás van a comenzar a hacer toda una campaña hablando de que los sapristas son unos terroristas así que esto se puso más candente todavía quien había frenado el golpe de estado del APRA lo había frenado el ejército encabezado por Manuel Odría y Bustamante y Rivero va a terminar condecorando a Odría como defensor de la democracia semanas después Odría le dio golpe de estado y se termina poniendo fin al gobierno de Bustamante en el año 48 y se inicia lo que se le conoce con el nombre del Ochenio por si acaso ya por si acaso muchachos ya acabo de subir la dirigida a la ola virtual ya me llevó hace un rato esto por parte de digitación así que ahí van a tener el material Odría de Odría Manuel Apolinario Odría va a terminar gobernando por 8 años por eso el nombre del Ochenio del 48 al 56 aunque son dos momentos bien marcados Odría le dio golpe de estado en el año 48 y va a terminar estableciendo el gobierno de una junta militar del 48 al 50 del 48 al 50 llega por golpe de estado forma una junta militar donde él va a estar a la cabeza y en el año de 1950 Odría se lanza la presidencia de la república de acuerdo a la ley de la época uno no podía tener como el actualiano uno no puede tener un cargo en el estado y postular a otro si quieres hacer eso tienes que renunciar al cargo en el que te encuentras igual a repetir ejemplos para que lo sepas Forsay alcalde de Lima disculpa alcalde de la victoria renuncia a la alcaldía en la victoria para lanzarse a la presidencia de la república Odría no podía ser presidente de la junta militar de gobierno que está dirigiendo el país y terminar siendo candidato a la presidencia porque va a utilizar los recursos del estado bajo esa lógica es que no puedes terminar siendo burócrata y candidato Odría que lo que hace renuncia a su cargo y hace lo que está acá este es un término que se utiliza mucho que es la bajada al llano deja su cargo y baja a ser un ciudadano común y corriente a competir con los demás como un ciudadano común y corriente esto va a terminar permitiendo que él participe en las elecciones de 1950 con un partido llamado la Unión Nacional Odriísta la UNO la UNO Unión Nacional Odriísta y recuerden que esta UNO va a terminar ganando las elecciones con el 100% de los votos y va a ganar con el 100% de los votos ¿por qué? porque él era el único candidato a la presidencia de la república ¿por qué? a ver primer dato Odría era un pésimo orador pésimo malísimo ya malísimo y el Jurado Nacional de Elecciones terminó siendo literalmente ya le terminó dando todo el beneficio para que él pueda llegar a la presidencia ¿qué hizo el Jurado Nacional de Elecciones? con Boca Elecciones para 1950 se presentan varios candidatos y a cada uno de los candidatos le termina encontrando una pelusa cualquier cosa por cualquier cosa los desechaban como candidatos tú habías dicho por ejemplo ya te habías dicho por ejemplo en tu hoja de vida que habías terminado tu carrera universitaria vamos a poner así en 1945 y luego tú presentabas tu título ya a nombre de la nación y decía 1946 ah has mentido ¿cómo has mentido? no puedes ser candidato por cualquier cosa te terminaban eliminando por cualquier cosa literalmente solamente un candidato hasta el final para competir con Odría se llamaba Ernesto Montaña fue un caso muy particular te explico ante la selección de 1950 en Arequipa se produce una protesta de estudiantes escolares ya seguida o respaldada por estudiantes universitarios y otras fuerzas de la ciudad de Arequipa ellos protestaban contra la continuidad de la dictadura de Odría tomaron el municipio vino ya vino la el ministerio de defensa ya el ministerio del interior dirigido por Luis Esparza Zañartú mandó militares y terminó metiendo bala y un montón de gente murió ya producto de esa protesta es como que hoy día por ejemplo hay una protesta en el centro de Lima este la gente sale a protestar y vienen los militares y meten bala con metralleta y mueren 200 personas que va a terminar pasando cuando le preguntaron al candidato Ernesto Montaña si él estaba de acuerdo con lo que acaba de suceder él va a decir de acuerdo imposible yo no estoy de acuerdo con esto yo siendo un gobernante o siendo un candidato cuando tenga mi gobierno se van a terminar respetando las libertades individuales como el derecho a la protesta porque mi gobierno va a ser democrático y no dictatorial cuando Montaña plantea eso el APRA ya el APRA que estaba fuera de la ley porque lo habían declarado así ya te explico por qué por el tema del golpe de estado contra el Bustamante va a terminar diciendo por si acaso ese Montaña buena gente voten por él consigna del APRA voten por Odría el jurado nacional de elecciones va a terminar diciendo aguanta pero el APRA es un partido ilegal si el APRA es un partido ilegal ya se apoyan a Montaña eso también ilegaliza a Montaña ese fue el pretexto ya para terminar sacando ese candidato recuerden cuando se ilegaliza a un partido es porque ese partido no va a poder mandar representantes ni al Congreso ni al Ejecutivo ya pero no le quita el derecho al ciudadano a votar esto fue un pretexto simplemente para que Odría termine participando solo y ganando las elecciones así acomodaron las elecciones a su favor sigamos hablando en ese lapso del 48 al 50 cuando estaba la Junta Militar ¿qué se hizo? se hicieron varias cosas primero el APRA y el Partido Comunista terminaron siendo declarados ilegales sobre todo el APRA por el intento de golpe de estado contra Bustamante y el caos que habían generado ese es un chiste es un chiste ¿por qué? es un chiste de muy mal gusto porque el APRA era ilegal por haber intentado dar un golpe de estado está bien ilegaliza no hay problema pero Odría había llegado por golpe de estado y Odría sí podía ser presidente de la Junta Militar y podía ser candidato a la presidencia de la República porque un golpe era ilegal y otro golpe era legal es que todo se va a terminar manejando las leyes se manejan de acuerdo a quien tenga el poder no se olviden de eso las leyes se manejan de acuerdo a quien tenga el poder porque han terminado sacando Vizcarra para que este grupo termine de tener el poder y defienda sus intereses caso concreto lo vuelvo a repetir por la segunda vez ley SUNED si quieren tumbar a la SUNED para que las universidades privadas mediocres terminen tomando o terminen o sigan trabajando les de una segunda oportunidad ya se la dieron por 5 años para que termine mejorando su currículo su infraestructura y no lo hicieron no le interesó y ahora se van a tumbar una ley es lo mismo que pasó acá siguiente caso ya siguiente caso que más se hizo durante ese periodo del 48 o 50 llega al Perú la misión CLEIN ya la misión CLEIN no te olvides a quien representa Odría a quien representa Odría lo había puesto por acá si durante la primavera democrática la burguesía industrial había gobernado pues ahora ya pues ahora durante el ochenio quien va a terminar teniendo el control del gobierno quien será va a terminar siendo la oligarquía hacendaria nuevamente ya nuevamente profe con el partido civil el partido civil ya no va a volver a participar del proceso electoral sino que esta oligarquía hacendaria está ahora representada nuevamente por los militares como lo hicieron en la década del 30 con el proceso de militarismo ahora lo hacen a través del ochenio Odría 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 representa a los grandes hacendados él termina siendo pro hacendado ahora no te olvides los grandes hacendados que es lo que querían querían que la moneda nacional se devalúe para poder tener grandes ganancias producto de la agroexportación entonces no se olviden que va a ser Odría Odría lo que va a hacer es justificar la eliminación del cambio de la moneda nacional como trayendo una misión económica extranjera llamada con el nombre de la misión claim la misión claim ya la misión claim que va a terminar planteando acá dice sugiere reformas económicas de carácter liberales y ortodoxas ¿qué significa eso? liberal el estado no tiene por qué meterse en el control de los precios de los productos ¿ya? es decir el estado ya no debe hacer subsidios si el precio del producto sube que suba que se deje al mercado ya al mercado de la oferta y la demanda el control del precio de los productos que el estado ya no controle más la moneda nacional ¿ya? si la moneda está devaluada entonces que suba el precio del dólar eso aquí le convenía a los grandes hacendados tercero hay que promover la empresa privada ¿cómo? ¿ya cómo? favoreciendo precisamente con el no control de precios pero además de eso hay que atraer al capital extranjero ¿cómo? ya decía esta misión fácil hay que hacer o hay que decirle a esta empresa extranjera que si viene al Perú va a ganar mucha plata ¿cómo decirle eso? ¿cómo decirle eso? bueno en el gobierno de Odría se va a terminar estableciendo el código de minería y el código de petróleo y era bien simple le van a decir a estas empresas extranjeras hey si inviertes en el Perú yo te doy un beneficio ¿cuál es el beneficio? elimino de elimino o establezco la ley de repatriación de capitales ¿pero eso? ¿qué significa eso? antes del gobierno de Odría si una empresa ganaba vamos a poner así 100 millones de dólares después de un año de estar trabajando en el Perú estaba en la obligación de reinvertir en el Perú el 20% de sus ganancias obligatoriamente si gana 100 20 millones lo tienes que reinvertir sí o sí en el Perú ¿qué significa? construir un nuevo edificio si eres una empresa minera por ejemplo terminar explotando una nueva mina para ver si sacas ganancias y de esa manera generar puestos de trabajo pero ahora la nueva ley de Odría decía no porque ya no tienes por qué hacer eso si ganas 100 tus 100 millones te lo puedes terminar llevando a tu país de origen y gastar por ahí en lo que quieras para los empresarios eso terminaba siendo una buena noticia porque voy a terminar ganando más dinero si invierto o si reinvierto es porque quiero no porque me obligan entonces con eso van a terminar llegando empresas como por ejemplo la Marcona Mining Company productora de hierro ya productora de hierro o la Sauer Perú Cooper Corporation que va a comenzar a trabajar en la producción de cobre en la zona de Moquegua ya entre Moquegua y Tana es así que se termina produciendo este contexto especial ya no se olviden la misión CLAIN favorece al empresario extranjero que va a comenzar a llegar en la época de Odría empresarios norteamericanos va a favorecer a los hacendados porque se elimina el control del precio de la moneda ganando mucho dinero el exportador ya pero también establece la ley de seguridad interior y legalizando una vez más a la pre del partido comunista como en la época del tercer militarismo se defiende a los grandes hacendados no te olvides tú ahora ya como presidente de la república en el año 50 es donde las cosas van a ir cambiando uno de los beneficios tremendos que va a terminar teniendo el gobierno de Odría es esto la guerra de Corea todavía no llegas a eso en el estudio universal pero no te preocupes la guerra de Corea es el primer conflicto de la guerra fría ya así se le suele llamar ¿por qué? insisto si todavía no lo ves y no lo conoces pues te hago conocer yo acá pero después lo van a ver con Yucra más a detalle la guerra fría es el enfrentamiento a todo nivel ideológico político económico tecnológico deportivo deportivo entre el comunismo representado por la Unión Soviética y el capitalismo representado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ambos sistemas querían demostrar o ambos países querían mostrar cuál de los dos sistemas es mejor y atraer a una mayor cantidad de países a su órbita de dominio a su zona de influencia pero ya pero lo que hay que tomar en cuenta es que en esta guerra fría no hay una declaratoria directa de guerra entre estas dos superpotencias lo que hubiese implicado una guerra nuclear pero eso no significa de que sus tropas y sus armas no hayan chocado existen momentos durante la guerra fría en que las tropas de ambos países chocan apoyando a terceros países un ejemplo el primer ejemplo de eso es la guerra de Corea entre 1950 y 1953 la zona del norte de influencia comunista de la influencia comunista quiere imponer el comunismo en toda la zona de Corea apoyado por la Unión Soviética y por China principalmente Estados Unidos respalda a Corea del Sur porque en la guerra fría Estados Unidos busca expandir su influencia y frenar el avance del comunismo eso es lo que encontramos en la guerra de Corea desde entonces ahora ¿qué tiene que ver eso con nosotros? recuerda que cuando hay grandes guerras externas países como el nuestro se benefician ¿por qué? porque cuando los grandes se pelean van a terminar requiriendo algodón alimentos minerales y el Perú va a comenzar a vender un montón de materias primas entonces esto beneficia a empresarios que van a exportar grandes cantidades y el Estado que gana mucha plata por tributos entonces producto del aumento de las exportaciones el Estado tiene muchos ingresos y ¿qué hará el Estado con esos ingresos elevados? que ha sido pregunto examen de emisión el Estado lo que va a terminar haciendo es una gran cantidad de obras públicas que está por acá ya obras públicas profesor ¿qué va a hacer en las obras públicas? por ejemplo el gobierno le va a terminar dando a la Universidad de San Marcos la sede ya la sede de lo que ahora termina siendo la ciudad universitaria o sea nos van a terminar dando el terreno para poder construir el campus de la universidad pero el gobierno también va a terminar construyendo estadios construye el estadio de San Marcos y construye el estadio nacional profesor ¿no existía el estadio nacional? no existía el estadio del colegio inglés a ese estadio del colegio inglés que era solamente tribunas de madera el gobierno lo va a terminar haciendo de concreto porque le donan el terreno al gobierno y se hace el estadio nacional con la famosa torre que hasta ahorita existe ya pero además se le va a terminar dando terrenos ya terrenos a la Alianza Lima y a la U para que terminen construyendo sus propios estadios ya por ejemplo ya por ejemplo también el gobierno va a terminar haciendo otras obras por ejemplo que se va a terminar haciendo las sedes ministeriales los edificios de los ministerios de trabajo en la avenida Salaberry economía en el centro de Lima y el ministerio de educación que no es el actual sino que está entre la avenida Abancay ya y la avenida que sería esta ¿cuál sería la colmena? ya está el parque universitario este edificio grandazo medio ovalado ya termina siendo las sedes ministeriales también se van a terminar construyendo grandes unidades escolares que eran las grandes unidades escolares colegios que podían albergar a una gran cantidad de estudiantes y eso terminaba teniendo una razón de ser porque ahí viene el otro punto para poder hacer sedes ministeriales estadios colegios etcétera etcétera el gobierno requiere primero dinero y ya sabemos que tiene producto de la guerra de Corea producto de las exportaciones pero la pregunta es y necesita otra cosa más mano de obra ¿quién va a hacer la mano de obra para todas estas construcciones? lo que pasa y para eso retrocedemos vemos el tema del aspecto social en 1946 se termina produciendo todavía en el gobierno de Bustamante se termina produciendo un fuerte fenómeno del niño que termina generando sequías en la sierra centro-sur del país y esto genera un proceso de migraciones aprovechando la carretera central que se había construido desde el gobierno Óscar R. Benavides el Perú tenía directamente o Lima tenía salida de la sierra central la gente se movilizó de la sierra central y en carretera comienzan a bajar a Lima se produce un fuerte proceso de migración interna en Lima ese proceso de migración interna la llamaban invasión las invasiones ¿por qué? porque la sociedad limeña que se creían los que dominaban precisamente el país terminaban considerando de que estos serranos indígenas ya están llegando a Lima están invadiendo nuestro territorio o sea es como que ¡aj! ya o sea como que o sea como que ¿qué haces acá? si este territorio no es tuyo o sea tú no eres un migrante tú no eres perón eres un invasor el migrante al principio va a terminar los primeros migrantes van a tener trabajo pero al instante porque Lima se está industrializando desde la época anterior y por lo tanto requiere mucha mano de obra así que los primeros migrantes llegan y tienen chamba ya tienen chamba pero ¿y dónde viven? bueno como Lima era una ciudad chiquitita entonces ellos van a comenzar a hacer las famosas invasiones agarran un terreno vacío que nadie le estaban ni cultivando ni ocupando se organizaban y ¡pum! chapaban el terreno esa es la famosa invasión ¿qué hacía la gente? tenía casa tenía trabajo así que llamaban a la familia llamaban a todo el ayú ¿ya? primito, familiar sobrinito, hermanito vengan pa' Lima que trabajo y comienzan y comienzan y comienzan las migraciones las dos primeras grandes migraciones van a terminar estando en el Cerro del Pino ¿ya? y en el Cerro del Agustino son las dos primeras migraciones que se van a generar con fuerza estoy hablando de la época de Bustamante ahora con Odría ¿qué va a pasar? Odría es un gobierno bien populista bien populista y Odría va a comenzar a tomar medidas para el pueblo para que se pongan de su lado ¿ya? y está pensando en próximas elecciones recuerden que para votar necesitaba ser alfabetizado necesita saber leer escribir no se olvides de ese dato ¿qué va a pasar? Odría de Odría cuando venía una migración que querían tomar un territorio hacían una invasión Odría ya estaba ahí y la gente le decía ¿y tú quién eres presidente? ¿y vienes a votar? vengo a darte tu título de propiedad el gobierno y el gobierno promueve o facilita el proceso de las invasiones dando títulos de propiedad a la gente la gente ya tenía su terreno todavía no construye pero ya tiene su terreno y Odría le decía ¿qué más tienes? ¿qué más quieres? bueno no he comido comió popular ¿ya? ahora ¿qué más quieres? quiero trabajo grandes obras públicas vaya a chambera en la construcción del estadio o de un colegio ¿ya? ahora ¿qué cosa quieres? bueno yo también quiero bueno no para mí ¿no? para mis hijos que estudien ¿ya? que estudian que aprendan castellano y que puedan vivir acá en Lima y que puedan tener una mejor educación porque ese es el discurso de todos los padres ¿no? que lo que yo no he tenido lo tenga mi hijo una mejor educación así que el gobierno va a decir grandes unidades escolares insisto en una gran unidad escolar como el Ricardo Ventín el Melitón Carvajal el Labarte ¿ya? y varios otros tomen en cuenta que un salón de clase venía teniendo 100 alumnos 100 alumnos pero está bien pues si el gobierno quiere masificar la educación entonces tiene que meter más gente en un salón miren ¿ya? muchos de ustedes todavía están en el colegio ¿ya? y ustedes son de salón selección más tranquilitos ya más tranquilitos pero tomen en cuenta que no es tan simple ¿ya? no es tan simple todos los que ustedes que no han estudiado en este colegio o en cualquier otro saben que es difícil manejar una aula de 30 personas en 30 personas este 5 son muy chancones 10 están ahí que dan el esfuerzo y los otros 15 están parasitando ¿ya? no saben por qué están ahí y quieren que la clase acabe si para un profe es difícil manejar 30 alumnos imagínate manejar 100 personas era complicado el gobierno con su política de tener muchos estudiantes números no se da cuenta de que la cantidad hace que la calidad baje pero no interesa interesa el número se hacen las grandes ciudades seculares la población migrante adora Odría pero Odría también tenía esto con un fin político la idea era ¿qué pasaba si estos migrantes no consiguen solucionar sus problemas de trabajo vivienda educación lo más probable es que el Partido Comunista les termine diciendo ya ven el sistema no funciona peleen contra el sistema y estos partidos se van a terminar aprovechando políticamente la situación pero Odría lo que va a terminar haciendo es lo contrario Odría va a terminar promoviendo ya este proceso de populismo va a terminar frenando las protestas y ganarse seguidores eso es clientelismo él está dando beneficios a cambio de votos y eso es lo que va a terminar haciendo el gobierno Odría también ¿qué más? acá se inicia lo que dice por acá el proceso de la cholificación ¿qué es la cholificación? la cholificación o el cholo es el migrante andino migrante andino o selvático pero principalmente andino el migrante andino que termina llegando a la costa que termina llegando a Lima y que tiene que adaptarse entre comillas a las condiciones de vivir en Lima ya la vestimenta el idioma ya los los migrantes van a buscar que sus hijos ya no hablen quechua sino que hablen castellano como primera lengua para que no tengan el famoso mote ya para que no tengan el dejo andino y por lo tanto sean objetos de burla los nombres ya no van a el apellido puede seguir siendo Quispe o Amán el que quieras pero el nombre va a terminar siendo John ya va a terminar siendo Michael va a terminar siendo Brian ya la idea era que se blanqueen lo más posible en aspecto cultural como en la música o las danzas ahí es donde viene una cuestión que es muy especial cuando estoy con la gente de mi provincia de mi distrito de mi cultura podemos seguir danzando y bailando en nuestras danzas típicas y tomando y bailando en quencho pero frente al espacio urbano al espacio limeño yo tengo que terminar hablando castellano y tengo que terminar blanqueándome ya blanqueándome blanqueándome en mi forma de ser y mis refinamientos etcétera son particulares de este proceso de churificación de gente que está entre dos mundos ¿ya? por otro lado ya por otro lado dice acá las medidas asistencialistas terreno como popular etcétera era parte de las medidas populistas asistenciales para que la gente vea o diría como una gran persona y por lo tanto un gran candidato para próximas elecciones en el aspecto político para salir de esta diapositiva y ir terminando las mujeres desde hace rato están pidiendo derecho al voto yo te había comentado en la clase anterior constitución del año 33 las mujeres tenían derecho al voto municipal pero recuerden que nunca lo ejercieron porque los alcaldes eran elegidos a dedo pero ahora las mujeres están organizando más y movilizando más y exigen el derecho al voto presidencial femenino Odría se los rechazó n veces pero a finales de su gobierno se dio cuenta que él no podía reelegirse y que esto ya el rechazo a las mujeres podía jugarle en contra en próximas elecciones o sea si yo le doy el derecho al voto pueden votar por mí si les elimino el derecho al voto van a votar en mi contra por eso es que él termina legalizando el derecho del voto presidencial a las mujeres que por primera vez lo van a ejercer en el año 50 no porque él quiere lo rechazo muchas veces sino porque es un cálculo político para elecciones futuras por otro lado en el aspecto social recuerden que se establece el seguro social del empleado así como está el seguro social del obrero ¿cuál es la diferencia? el empleado termina siendo el obrero profesional si lo quieres llamar así el médico el abogado el profesor etcétera para ellos también va a haber un seguro social está la masificación de la educación con las grandes unidades escolares y las políticas asistencialistas con los migrantes ¿ya? se va a exaltar mucho la imagen de la mujer ¿ya? con su esposa que es ya se me olvidó el nombre ¿ya? que va a terminar utilizando mucho 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 esta imagen de mujer benefactora esto es gracias a una mujer en Argentina que se llama Eva Perón Evita Perón que se va a terminar utilizando mucho la figura de la mujer en esta política pero ella no es una política dura ella es la esposa del presidente sigue estando una visión también bien patriarcal bien machista del gobierno finalmente ya para el año 1956 podría había tenido un gobierno de un gobierno digamos para los ojos populares bueno bueno porque ha perseguido la preparación comunista de protestas en las calles hay mucha chamba hay mucho trabajo hay dinero hay educación para los hijos etcétera había hecho un montón de obras asistencialistas ganándose un gran respaldo pero de acuerdo a ley Odría no se puede terminar eligiendo como no se puede reelegir entonces venía un problema Odría podía haber cambiado la ley si quisiera porque es un gobierno dictatorial y tenía el control del congreso pero Odría se había gastado todistita la plata de la guerra de Corea en todas las obras públicas que hizo entonces él dijo si yo continúo si me aferro al gobierno ¿qué va a pasar? yo voy a estar pero no voy a tener dinero no voy a poder hacer muchas obras y la gente se va a desencantar de mí pero eso Odría ¿qué cosa es lo que dijo? termino mi periodo y convoco elecciones que el próximo presidente que no tenga tanta plata no podrá hacer tantas obras y la gente me recordará mucho entonces Odría Ávil terminó tomando esa medida pero tomen en cuenta que va a terminar generando problemas ya problemas ¿por qué? ya porque porque no le va a terminar siendo tan eficiente como lo dice querido porque el presidente Prado se va a beneficiar de otro contexto la revolución cubana que va a generar muchos ingresos para el Perú y le explicaré la próxima clase aún entonces esto era lo que teníamos que ver por el día de hoy ya por el día de hoy así que ahí nos quedamos te voy a dar tus claves ya porque ustedes todavía no tienen no sé si ha descargado el material pero ya me pasé seis minutos y ustedes tienen que descansar te voy a terminar dando tus claves de la semana ya a ver vamos a poner por acá un avión dos avión tres banderas cuatro casas cinco casas seis banderas siete siete ocho de nueve diez nueve de y diez estas son sus clases las claves de la semana así que primero resuelvan las dirigidas terminen buscando precisamente las claves y luego cotejen ok nos quedamos hasta ahí Miriam terminamos la clase te lo dejo los muchachos nos vemos la siguiente semana muchachos cuídense mucho yo profe seis a uno 6-1 profe 6-1 pero sin baja pero sin baja a llorar a la casa este caldo de gallina está rico profe las claves 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 Gracias.